¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es jueves 28 de mayo de 2020 y estos son los titulares que nos ha dejado la jornada. Noticias Ourense baja por primera vez de los 100 casos activos de coronavirus. Mientras tanto, hubo que desalojar a los trabajadores del juzgado social por un positivo entre la plantilla. Los hábitos de los consumidores han cambiado con la pandemia. La cautela entre los clientes se nota tanto en el comercio local como en la hostelería. El autor del crimen del Barnovo se confiesa arrepentido. La Policía Nacional sostiene que mató al hostelero tras una pelea porque no le fiaba más cocaína. Comenzamos. Ourense baja de los 100 casos activos de coronavirus. Solo hay 8 ingresados en planta y la unidad de cuidados intensivos para enfermos COVID sigue vacía. De los 94 casos activos hoy en el área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdehorras, 86 permanecen en seguimiento domiciliario, 8 ingresados en planta y ningún positivo en la unidad de cuidados intensivos. El total de casos registrados en la provincia ascienda a 1.995 con 1.770 curados y 131 fallecimientos entre residencias de mayores y hospitales. En el Hospital Universitario de Ourense hay 5 ingresados en planta. En el de Valdehorras hay 2 ingresados en planta y 1 en el de Berín. El número de pruebas realizadas es de 19.912. Por otra parte, los trabajadores del Juzgado de lo Social número 1 fueron desalojados esta mañana al trascender el positivo de un funcionario en la prueba de anticuerpos de la COVID-19. Ahora deberá hacer un PCR para saber si está infectado o no. En ese momento había en la oficina 5 trabajadores, además del letrado de Administración de Justicia y el juez. El edificio fue sometido hoy a labores de desinfección. La Dirección General de Saúde Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 799. De ellos, 187 son del área de Acoruña, 51 de la de Lugo, 94 de la de Urense, 36 de la de Pontevedra, 268 del área de Vigo, 142 de la de Santiago y 21 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 5 permanecen en UCI, 37 están en unidades de hospitalización y 757 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 9.849 personas curadas, registrándose 615 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 138.993. El pequeño comercio respira con cierto alivio. En estas primeras semanas los clientes han vuelto a las tiendas, cambiando hábitos, eso sí, ahora entramos sabiendo lo que buscamos y se acabó el curiosear. Con los datos de los asociados en la mano, el presidente del Centro Comercial Abert, Urense Centro, Luis Rivera, se muestra optimista. El pequeño comercio empieza a respirar con cierto alivio. Si bien la afluencia de la gente es un 50% menor que la del año pasado, además testado por los que tienen sensores de entrada en las tiendas, los tiques, la media de los tiques es más alta porque la gente viene al comercio a comprar. Es cierto que las mañanas están siendo mucho mejores que las tardes, pero en eso influye y mucho el termómetro, así que preferimos dejar las compras para primera hora. En líneas generales somos positivos y, hombre, pues hay mucho que cambien las cosas o que haya una vuelta atrás, que no creo, la tendencia es que esto se normalice y que la gente, sí que lo que estamos notando, que la gente entra en las tiendas un poco convencida de lo que tiene que comprar, cumpliendo con toda la normativa y, sobre todo, queriendo gastar, que eso es lo que nos motiva más realmente. Aún cuando las puertas de sus negocios estaban cerradas, han seguido trabajando para adaptarse a la nueva situación y ofrecer a los clientes la confianza que les permita volver a las tiendas. En mente, recuperar también la calle cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Que volveremos a retomar las ruas, eso está claro, y además es que tenemos ganas de hacer algo, bueno, pues como nos gusta a nosotros, o sea, con moita dinamización de rúa, con moita música, con moito comercio, e con moita xente un poco cuando podamos, bueno, no sé si tenemos que andar con estos cacharros toda la vida o tempo que tenemos, pero por lo menos que podamos abrazarnos, que podamos tener una certa normalidad. 18 días con la terraza abierta y ya 4 con el interior. El dueño del café Gijón Barbaña nos cuenta cómo ha ido evolucionando la situación y lo que supone económicamente. En plan de terraza es muy bien, porque a xente, bueno, pues claro, demanda temas de terrazas, no interior sí que es verdad que costa de más entrar a xente, a xente, sobre todo familias y tal, pues son reacias a entrar de momento, bueno, incluso a salir, a salir por aquí que no se vea a misma clientela que había antes do tema. Está habiendo xente nova, algún tipo de familia, pero si o mejor un poco más novas, pues espera eso para a terraza. El tipo de clientela ha cambiado, abundan más los jóvenes que además consumen otro tipo de productos. Menos comidas estamos dando, pero yo creo que es por cambio de clientela, o sea, estamos dando bastante comida, porque tal, pero claro, no llega para nada al ritmo que estábamos tendo. También puede influir de que, claro, fixen una carta más reducida, pues para que no sea más fácil trabajar con ella, bueno, para tener menos mermas e menos cosas. Entonces, a lo mejor, pues no es tan atractiva o tipo de clientela, creo que sobre todo es o más determinante, porque estás vindo mucho más xente nova, que bueno, que venen más a beber que a comer. Aún así, los dos meses y medio que permanecieron cerrados van a repercutir muy claramente en las cuentas de todo el año, con pérdidas irrecuperables. Dos meses y pico, eso no hay que no quita, eso fue perdido, en términos económicos, o ano está perdido, porque claro, dos meses y medio de facturación, y da por encima, no tiempo que nos pilló, está perdido. Pero si bien es verdad que este local, pues, ten un poder de recuperación importante, o de efeito, o personal que tiña no ERTE recuperino a todo, e tuven que contratar xa dos personas más. O sea, eso es una cosa muy positiva, claro, que creo que somos dos poucos que, en este sector, que vamos por ese camino. La Praza de Abastos se encuentra hoy al 100% de ocupación y recupera poco a poco su ritmo, pendientes, eso sí, de que la hostelería vaya abriendo, y de los turistas, que en verano son una importante fuente de ingresos. Tras dos meses muy duros, la Praza de Abastos, en estos momentos, al 100% de su ocupación, recupera poco a poco su ritmo. Estamos indo bien, está cada vez viendo máis xente, estamos aumentando a afluencia, sí, é certo que non é o de antes, non se recuperou para nada os volúmenes anteriores, sobre todo por morde a algúnas cousas, como que a hostelería todavía non está funcionando 100%, está funcionando moi baixinha, por exemplo, as flores tamén, os velorios están moi restringidos, entón, eso faino é que traballemos a un volúmen máis baixo o previo desta crisis. Pero sí que é certo que nos, por exemplo, aproveitamos, e ahora mismo estamos a 100% de ocupación, van a abrir dous negocios novos, un xa está aberto e outro vai a abrir para a semana que ven, e a xente está confiando na Praza. La llegada de la pandemia supuso un descenso altísimo en el número de clientes. Agora, os postos empiezan a respirar e afrontan esta nova etapa con moitas ganas e optimismo. Al principio, a verdad é que aquí non venía ni el apuntador, cando empezou, as primeras tres semanas fueron moi paradas, pero despues, pouco a pouco, sí, foi vinhando a xente, a xente cogiu moito medo. E despues, agora, desde a segunda fase, mellor, agora já empieza a ser un pouco máis normal, aún falta, pero sí, empieza. Home, sí, empeza xente, empezase a ver máis, xente que incluso non biches en todo que foi o confinamiento, pois agora empeza a vir, e bueno, pero sí, algo mellor si xa se vai empezando a notar, por lo menos máis movimiento de xente. O mercado nunca cerrou sus puertas, a pesar de lo complicado que foi mantenerlas abiertas, pero a maioria de los placeros recurrieron al envío a domicilio e acertaron con la fórmula, porque les ayudou a salvar la situación. Hoy siguen manteniendo ese servicio, aunque la demanda es mucho menor. Cando empezou o problema, nos empezamos a enviar as casas, e moi ben os clientes contentos, e nos non notamos realmente o que foi nas ventas, eu non o notei, non sei outras personas, eu personalmente non, porque enviabas as casas aquí, non viña xente, e envías, pero bueno, xa máis xente que venga aquí, enviármenos. Menos máis que puxemos reparto a domicilio, que senón aquí non viña ninguén. Moi pouca xente, porque aquí ven moita xente maior, sepoño que teria medo, ou que sexa, pero pouca xente viña. Ahora todos tienen la vista puesta en los meses de verano, días de muchas ventas por la llegada de turistas. A ver, vai costar, pero espero que non coste moito, eu son bastante positivo en este tema, dependerá tamén moito, por exemplo, ahora no brau, a ver que pasa co turismo, se hai movimento, nos no brau, era unha época que vendíamos moito pa xente que estaba aquí de vacacións, entón, a ver como nos afecta todas esas restriccions de movilidades que hai agora mesmo. En Ourense, este fin de semana, y gracias a una iniciativa de la Asociación de Pasteleros, recuperamos la tradición de las roscas y monas de Pascua, que nos robó el confinamiento. En medio del confinamiento, se nos pasó la Semana Santa, casi sin darnos cuenta, pero en Ourense, los pasteleros, han decidido repetirla de nuevo este fin de semana, para recuperar roscas y monas de Pascua. Bueno, a idea, mais ben, foi a xente, porque na época, cando estábamos por na casa, a xente, sobre todo, chamaba, ou por Instagram, ou tal, íbamos ter roscas, íbamos facer armonas, porque moita xente, xa, era unha tradición de via por a mona, e esas cousas. E, entón, decidimos, fomos ir dicindo, que en canto podamos abrir, buscaremos un fin de semana, ou unos días, por lo menos, para dar salida a que a xente se non se quede sin Pascua, e, por lo menos, ter algo. Lanzaron la propuesta, e a día de hoi, tínen ya un montón de encargos. A mí, a Pascua é a época que máis me gusta da pastelería, e, entón, pues, tamén me fastidiaba non ter eso polo colorido, polo divertido de traballar con chocolate tamén. Lo cierto é que echábamos muchísimo de menos sus dulces, e, en cuanto se les permitió abrir, nos lanzamos como locos. O bat oleada, parecía todos os días, fines de semana, verdad que sí que moi ben. Ahora xa ves un poquinho máis a normalidade. Pola semana vendes cousas pa comer, pa levar, ou, bueno, unha comidinha pequena, unha cousa tal, e os finos de semana sí que xa notas que a xente xa fai reunións familiares, polo menos, celebran cumpleaños, e esas cousas, xa volveu todo un pouco máis a normalidade. En este oficio non están acostumbrados a estar parados. Se trabaja de lunes a domingo, pero a pandemia les obligou a cerrar sus negocios. A sensación era un tanto extraña, e, por suposto, foi dura, pero, como a maioria dos casos, a familia lo agradecía. Agora, vuelven con as pilas cargadas. Con a declaración do estado de alarma, os artesanos vieron como se cancelaban todas as ferias e mercados programados. Un duro golpe, xa que para a maioria sus ingresos dependen de ellos. Han tenido que reciclarse, e, en o caso de Mercedes Amoura, dedicada a confeccionar trajes tradicionales, agora cosen mascarillas con ese mismo estilo. O de la artesanía é un dos sectores que máis está sofrendo as consecuencias da crisis sanitaria, especialmente por a cancelación de ferias e mercados. É certo que as ferias non son onde máis venden, pero sí, o seu mellor escaparate, a ventana a través da qual mostra o seu trabalho. En o caso de Mercedes, o 90% de sus ventas depende de ferias e mercados tradicionales e, desde o 14 de marzo, ha visto como le han cancelado unhas 30 e, de momento, non tiene ninguna en la agenda en todo o verano. Nesta crisis perdemoslo todo porque o noso sector é o último que se incorpora. Non hai feiras, non hai exposicións, a xente inda que asaxa, no momento en que asaxa, a xente non vai a ir a eles porque tem medo, está pendiente, despois non poden tocar as prendas, non poden manosear as cousas que os galegos estamos meio acostumbrados a tocar todo para comprobar o material que ten ou a calidad que ten. Entón, como non se vai a poder faguer, eu supoño que a xente non acudirá tanto como acudía antes. E despois que non hai cuartos, claro está. Así que non podía quedarse quieta e buscou unha alternativa. Ahora confecciona mascarillas, eso sí, sin renunciar a su estilo. Enfoqueínas ás tradicional, unha facía minhas telas que están máis enfocadas ás tradicional, os gaiteiros, os pañuelos, entón enfoqueínas ás eso. O xe moita xente non se está vestindo, pero toda a xente que pertenece ao tradicional reconoza as telas do tradicional e gusta elevar algo. O día que me vista, como isto vai a ser pa largo, por o menos coñe unha mascarilla tradicional, despois que como son lavables, elevan unher filtros de seguridade, pois a xente, claro, tamén as utiliza máis veces que utiliza unha mascarilla quirúrgica. Cose dos modelos, as anatómicas e as quirúrgicas, e en ambas pone el máximo cuidado. O normal sería utilizar un filtro diste de TNT, que é o que nos exigen de 65. E utilizo sempre dous, pa máis seguridade. Espois castelas que utilizo son algodón por fora, por a parte da fora é algodón, e por a parte da dentro é algodón. Espois, se alguén quere, inda se lle pode meter un filtro extra, que seria un tipo así, que é unha máis tupido. O autor do crimen do Bar Novo se confiesa arrepentido. A Policía Nacional sostén que matou ao hostelero tras unha pelea, porque non le fiaba máis cocaína. A puesta á disposición judicial de Jonathan Camarero de Zeranova, de 38 años, culmina despues de algo máis de tres meses, en os que o equipo da Policía Judicial da Comisaría foi encajando piezas hasta chegar a este cliente de la víctima no negocio do tráfico de drogas do casco antiguo. O dia dos hechos, chamou por teléfono a Evaristo Morín, quien ya había cerrado el bar a las 9 de la noche, tal y como acostumbraba, e quedaron en verse en el local. O imputado pretendía comprarle cocaína, pero o traficante non quiso fiarle máis, já le debía dinero, o que deu origen á discusión. O detenido, antes de degollar á sú proveedor, le golpeou a cabeça con unha pistola detonadora, que apareceu en o registro practicado en a casa de sú entorno familiar en Zeranova, unha das claves do homicidio doloso. A utilización do arma se corroborou con un pequeno muelle do cargador que foi hallado en a inspección ocular en el escenario do crimen, en medio de un gran charco de sangre. Posteriormente, se foi do local, aunque deixou no escenario vestigios biológicos como ADN, además de arrastrar o cadáver e tocar o interruptor da luz, con sangre da víctima, pero sin huellas do homicida. O investigado tamén intentou complicar as pesquisas policiales, al llevarse consigo as llaves do bar e o teléfono móvil da víctima, que destruyou. O suyo lo había apagado para que a geolocalización no lo situara en el casco antiguo. A víctima tamén dejou un rastro importante con os apuntes de su clientela. En su casa aparecieron 105 gramos de cocaína e casi 13.000 euros. En el bar, unha tablet e hoxas con anotaciones. Un primer punto de partida que permitiu enfocar a la policía a la investigación hacia a la clientela a la que abastecía al hosteleru. Los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones han corroborado las manifestaciones de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Ourense, que alertaba la semana pasada de la presencia de antenistas piratas realizando las adaptaciones al segundo dividendo digital. La Asociación de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Ourense muestra una gran preocupación por la proliferación de empresas o autónomos no autorizados para ejecutar estos trabajos que se están realizando en la actualidad para el cambio de TDT para dejar espacio para el 5G. Desde el sector hacen hincapié en la obligatoriedad de estar dados de alta en todos los organismos competentes para ejercer la actividad, ya que estos controlan los trabajos realizados, comprobando y garantizando además que las empresas cuentan con los preceptivos seguros de responsabilidad civil y cualificaciones técnicas para desarrollar su profesión. Desde la Asociación de Instaladores también ponen de manifiesto que actualmente se siguen desarrollando los trabajos de adaptación al segundo dividendo digital, cuyo plazo expiraba el 30 de junio, pero que fue ampliado por el estado de alarma. Las comunidades se pueden acoger a subvenciones por los cambios. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el deporte. Buenas noches. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento, comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites abril. Tiempo un día más para el deporte en Noticias Sourense y para hablar también de la tercera división. Y es que en los últimos días hablábamos de los equipos sourensanos que van a participar en ella, pero ojo, esta tarde, el Compostera hacía público un comunicado en el que pone en duda su participación. Dice que los controles sanitarios no son suficientes. El Compostela hizo público un comunicado en el que confirma las dudas que tiene sobre su participación en el plio de ascenso express a la segunda división B. El club se antegués carga con dureza contra la Real Federación Española del Fútbol. Lo hace por el protocolo sanitario. Alega que dista mucho del que asumen los clubes profesionales. El Compostela tiene previsto activar a su plantilla y al cuerpo técnico hasta el día 25 de julio, pero se ha puesto en manos de sus abogados y guarda la posibilidad de negarse a competir. Tiene de plazo hasta el 4 de junio para hacer oficial su postura. De fondo queda saber si el Compostela como líder del grupo reclamaría el ascenso directo sin tener que jugar más partidos. De los cuatro equipos clasificados para ese Playoff Express ahora mismo el único que ha confirmado su presencia es el Arousa. Hablamos también de fútbol y de esas promociones pero en este caso de arbitraje. Laurenzana Zulema González tiene posibilidades de ser una de las colegiadas. La árbitra Zulema González es otro argumento para presumir en el fútbol lorenzano dentro de las fases de ascenso. La colegiada internacional se prepara estos días en Oire y en Monterrey para el curso que se celebrará el día 13 de junio en Santiago. Si supera esa fase y acceda a la de Madrid se jugaría allí el salto a arbitrar la próxima temporada en la segunda división B. Esta será su segunda presencia en la criba del arbitraje nacional. En caso de superar la fase autonómica ya tendría una primera recompensa y es que Zulema González arbitraría partidos de la fase de ascenso a la segunda división B. Eso sí, sería siempre en grupos distintos al gallego. Esperemos ver a los dos equipos sobrensanos en la fase de ascenso y también lógicamente a Zulema en esos partidos de promoción de ascenso a segunda división B. Hasta aquí el tiempo del deporte por hoy. Ahora es el momento de conocer la previsión meteorológica. Adiós. Hasta mañana. Ellos son Jonathan y Dylan estudiantes y deportistas y cuidan mucho mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas con verduras legumbres y como no un buen chorro de aceite de oliva. En el campo en el campo son muy ambiciosos no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites abril. En Ourense el día fue hoy poco nuboso o despejado aumentando a partir de mediodía intervalos de nubosidad de evolución con algún chubasca aislado o tormenta ocasional. El jueves en Galicia quedaremos aún bajo la influencia anticiclónica. De esta forma los cielos estarán despejados en general con nubes de evolución en el interior que darán lugar a chubascos tormentosos. Las temperaturas estarán en ligero descenso moderado en la marinha luguesa. El viento sobrará flojo de dirección variable. En Ourense viviremos un día poco nuboso a partir del mediodía aumentando a intervalos de nubosidad de evolución sin descartar chubascos dispersos acompañados de tormenta en zonas altas. Temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios. Bien.